Ah, sí, una vueltita, hermano. Ustedes tranquilos, ¿ah? Bien, hermano, ¿y tú cómo te sientes, güey? Ustedes tranquilos, ¿ah? Ustedes... Ustedes relájense. Tengo un chopper top, ¿eh? Oye, no me vean, yo no me vean esto, mira. Sí, vamos a dar una voltecita a ver qué tal, ¿no? Cómo está la gente aquí, ¿no? Yo no, escúchame. La otra es que el tramo te puso de volante por fuera. ¿Cómo te sentiste, hermano? Bien, ¿no? Me sentía ni como ni el mal. Oye, el cítulo, ¿no? Por favor, el sonido no me deja expresarme. No me va a hacer que choquemos aquí, lo imagínate, me chocamos. Escúchame, encarabas bien, ¿ah? Ah, sí, no, muy bueno. Es que soy muy bueno, güey, la neta. Cuando quiero, soy el mejor del mundo, ¿sabes? Me decía en ese día, ni el mal. Ni el mal. Escúchate, ¿eh? Sí, tira la cara, ¿eh? Pero, ¿cómo que tenía o menos ataque? Sí, no, menos ataque. Y no, pero aparte tú estabas de medio, imagínate. Te vas a llegar muy lejos, chaval, ¿eh? La verdad, chico. Si se diga así tú, te lo juro, si algún día te pones delantero, no mames, güey. Tienes todo el futuro, güey. Sí, mira, mira patitas ahí. ¿Ves en las patitas? Mira, güey. Me parece de lejos, ¿no? Biche patitas, güey. Oye, hermano, ¿y tú cómo te sientes, güey? Es que tú estás a otro nivel, güey. Un jugador top. Un jugador top, güey. Cuando alguien pase, ya pédate aquí. O sea, no te voy. Sí, amor. No, a ver, tú siempre vas a la selección, güey. Yo tuve mis momentos, ¿sabes? De que iba siempre a la selección, pero se me acabó la gasolina, ¿sabes? Entonces, ¿pa' qué, no? Ya vivir la vida, ¿no, bro? Sí, ya, ya, ya. Ya tienes como 40 también, ya. Sí, por eso. Oye, hermano, ¿cuál ha sido tu mejor momento desde que has llegado aquí a la América? La neta, sí. Sí, la neta. Yo creo que cuando llegué yo, ¿no? ¿Cuándo llegué yo no? Fue tu mejor. La neta, la neta, güey. ¿Cuál, güey? No, cuando debute. Cuando debute. Cuando recién llegué, debute y comencé a hacer gol como Cristiano Ronaldo. ¿Qué? Es que eres top, güey. Es verdad, de verdad, me salió como cinco chispazos, ¿sabes? No, cuatro chispazos. Y después de ahí ya nada, ¿no? Yo, mi mejor momento desde que he llegado aquí, yo creo que ha sido el conocer a mi hermano Aquino. Un tercero, güey. No, no, mi mejor momento. No, yo creo que ha sido que fue cuando llegué, güey, el primer día que firmé mi contrato con la América. Ese fue tu sueño, ¿no? Ese fue mi sueño desde chiquito, ¿sabes? ¿Por qué fue tu sueño? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, vino toda tu familia, tu vida. Sí, toda mi familia juega aquí. Mi papá, Gio, güey. Y ahora yo, güey. Somos la dinastía de dos santos, ¿sabes, güey? No, este 2023 yo vengo con mucho esfuerzo, con mucha entrega para este club de mis amores. Yo también vengo con mucho esfuerzo y mucha entrega para mis clubes de mis amores. Y ganar la 14, ¿no? Y la 15. Ah, no, la 14, ¿no? La 14, sí. Sí, sí. Bueno, y la 15 también, güey. Este año creo yo que va a ser nuestro año, ¿no? Sí, este año vamos a romperla, güey. Este año en el 2023 tiene que ser todo. En lo personal y como equipo, ¿no? Porque tenemos un gran equipo, somos una familia dentro y fuera del campo. Sí, tenemos una familia, una familia de todo, güey. Y la verdad es que... ¿Qué me pones de cuando hablo de Q, güey? No, pero este año tiene que ser bueno. Ya, es la tercera la vencida. Llevamos dos torneos ahí que están. Nos quedamos ahí en las semifinales. Hay equipo, hay grupo. No, de verdad que sí. O sea, este año en el 2023 de verdad queremos levantar la 14. Y qué más bonito es levantar la 14 con un equipo grande, ¿no? Que es el Club América. Sí, sí. La verdad es que sí. ¿Algo difícil que han pasado desde que están aquí? Se me rompió la uña del dedo. Díseme que hay una muela. Ya no queremos que jueguen, queremos que sean actores. Queremos que sean actores. Es mi sueño, ¿sabes? Te lo juro. Te lo juro, ¿no? No, mi sueño es ser actor, de verdad. Ser actora, ¿no? Ah. Oye, qué chido, Carlos. Gracias, fue un placer, hermano. Fue un placer. Muchas gracias por traerme el entrenamiento. Gracias, chofer. No te preocupes, hermano. Lo gustes y la verdad espero que te sigas esforzando mucho. Tú también, espero que tengas más minutos en este. Para que este 2023 seas el mejor del mundo. Gracias, hermano. Tú, Cristiano Ronaldo, ¿eh? Gracias. Nada más. Te quiero, hermano. Está bien. Que Dios te bendiga. Chao. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.